Sin agua, 33.000 usuarios afectados por el incendio en la subestación de la CFE. Vamos al detalle de la información. Alrededor de 33.000 usuarios afectados con el corte del servicio de agua en 46 colonias debido al incendio que se presentó en la subestación Jurica de la Comisión Federal de Electricidad el pasado martes. Actualmente, cerca del 75% de los usuarios ya cuentan nuevamente con el servicio. Así lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la SEA, Luis Alberto Vega Ricoy. El próximo lunes dará inicio el horario de invierno, informó el coordinador de la UCBEC Raúl Iturralde, donde se recorre media hora la entrada en los planteles de educación básica turno matutino en todo el estado. Y a partir del 20 de noviembre y hasta el 19 de enero, la UCBEC llevará a cabo el proceso de vinculación entre hermanos, el cual pretende facilitar a los pares de familia que ya tienen menores en escuelas de educación básica pública que van del segundo al quinto año de primario o bien en primero o segundo de secundaria para que sus hijos menores puedan quedar inscritos en el mismo plantel que sus hermanos mayores. Desde la Alameda, a la altura del Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín, saldrán las corridas de transporte público colectivo a la Feria Ganadera Internacional de Querétaro, informó el director de esta agencia, Gerardo Cuanalo, refirió que la tarifa será de 17 pesos y que serán entre 30 y 45 unidades las que estarán ofreciendo los servicios, sobre todo en los horarios picos de los eventos. En el décimo ejercicio de gobierno abierto, los vecinos de Puertas del Sol eligieron la construcción de un parque en un espacio de 2.700 metros, el cual tendrá una inversión de 2.7 millones de pesos, informó el jefe de gabinete responsable de este programa en el municipio de Querétaro, Miguel Parrodi. El Estado tiene rumbo y vive un momento histórico, aseguró el gobernador Mauricio Curi González, durante un encuentro con consejeros y socios del Club de Industriales de Querétaro, en donde los convocó a potenciar desde sus trincheras las capacidades de la entidad para capitalizar las oportunidades que tiene la relocalización de las cadenas de suministro a nivel global y que ofrece a las empresas. Al cierre de este mes de octubre pasado, Querétaro contó con 51 proyectos de inversión privada en comparación al año pasado, que se concretaron solo 47, lo que representa 30 mil millones de pesos de inversión, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete. Del 17 al 19 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin 2023, por lo que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, Carolina Nestosa, se reunió con gerentes, encargados de seguridad, administradores, representantes de asociaciones de tianguistas y comerciantes, para fortalecer las acciones preventivas en materia de seguridad durante esa temporada. Sucedió esta vez en Paseo Central, en la ciudad de San Juan del Río, cuando otra vez un conductor de tráiler intentó ganarle el paso al tren, obvio sin conseguirlo. La mercancía que transportaba esta unidad de carga quedó regada sobre Paseo Central, lo que dificultó el tránsito en la zona durante varias horas. Afortunadamente, no hay personas lesionadas. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Soy Lalo Frías y te invito a que nos sigas de lunes a viernes a través de Magazine TV Crow y Andrés Esteves, punto MX.